¿Qué es el decreto? Aún se nos ha informado si la misma medida va a seguir vigente, pero hasta ahorita, el último fin de semana ya que vamos a contar con la exención de los recargos. Lo que es el fin de semana se les invita a los contribuyentes que utilicen la página Pagafácil 2.0, que es la página que el gobierno del estado implementó para los contribuyentes. Ahí pueden hacer consultas, pueden hacer trámites, pueden hacer pagos, pueden imprimir los comprobantes de pago, son documentos oficiales. En fin, hay una gama de servicios que ofrece la página, es muy amigable para que lo haga el fin de semana. De lo contrario, pues estaremos aquí el día lunes ya invitándolos que aprovechen el último día de la exención de los recargos en los impuestos y derechos estatales. ¡Suscríbete al canal!